Eres parte de la generación que no se detiene y anhela lograr un cambio significativo Es el momento de construir tu futuro y salir adelante El mundo está enfrentando constantes cambios Y la Universidad de San Martín de Porres forma líderes que tienen el valor para levantarse y perseguir sus ideales No te detengas, porque juntos estamos conectando tus sueños Universidad de San Martín de Porres Ama lo que haces, aprende cómo Examen de admisión, Lima, Chiclayo y Arequipa, 8 de febrero Gracias por ver el video